Colombia Vamos a dedicarse a mi gran amigo el imperio de la salsa A mi gran amigo Pedro Sonido Changó La leyenda de la colonia Peralvillo Si señor, un gran amigo del mercado Sonideros.net Apoyo total al movimiento Sonidero Sonido Changó Ahí va La voz del barrio Vamos a bailar mi judio Mi niña el pomboño Sonido Changó Y la abuela de los Valle Gómez El esposo de la chenga Sonido Changó Ahí va Qué bonito que no La organización Sonidero de Dicomar Un abrazo Un abrazo Mi amigo ese que anda en la presa ya llegó Con gusto, un placer, Jorge, volverte a ver Era ese Ya me lo quitaste Una mañana sale sol Y yo a ver Sociedad de Alcohólicas Misejados Polices copian menos La que popa y el cabra Era mi cultivo Pues me voy Con el amor Con la que en el monte yo vivo Como dice Enemio es el mundito Y el comecayeta Santa Grifo De Tantijo Chico Verdad Con seco en el sol Mi fan de tole Y mi gordito Padrote Martín Guerrero Mira qué bonita La cubia de los universitarios En Yorca y la bota del 85 Artículo 123 Número 3 Ahí va Sonideros.net Apoyo total al movimiento Sonideros Esta noche Pues me voy Con el amor Ahí va Susana, Simena, Jennifer Y Chorejita Mario Santanino Es el Carmen Siempre con quién Es el Chefe, Chefe Y el Seneca, sección 7 El Peluso Jones Jr Brian Por los San Juan de Aragón Y seis Que no le mueva Ya llegó el ingeniero Taz Ya llegó mi compás del albis Él es el patrón Espera y ropa ¿Cómo dices? Pues me voy Mi amigo Mi amigo Mi sonido Conquistador Y timbalero Allí en la prensa La popomanía Allí en el salón Caribe Pues esta cumbia La cazador Ya llegó mi canalito El Hugo Y sonidos son de Cali A la luz Veracaso son de Cali Perraco Llegó mi compás del llanito La destructora Pues un chico maridoso Para Rodrigo Y ya se borró Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a la cumbia Yo no le acordaba No sabes de dónde ¿Qué te digo? A ver a mí contigo Tú ponte de acá No ponte de acá Ahí va El salsero menor Bueno, trate el orco Para mi amigo Mi yagi Mi amor Mi sensei Ahí va Mi amor Mi yagi Mi yagi dos Sabroso Y seis Es el recompáñe Venga sin R Sabroso Mi chinita Mi juanucho Hoy Vamos a saludar En esencial A mi canal El monstruo De Miguel Domínguez Los amos de la noche Y el otro Que ya se olvidó Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net A steel Secular Sonideros.net